que están haciendo viseras, vinchas de protección para colaborar con los equipos de salud. Ya llevan 300 piezas, pero el objetivo es un poco más alto y vamos a saludarlo para contarnos de qué se trata este emprendimiento. ¿Cómo estás Adrián? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Mucho gusto. Gracias por su disposición. No, gracias a ustedes por esta iniciativa que contame cuándo arrancó, con quién más estás trabajando, obtuviste ayuda. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, arranco todo con Fede Oltov, quien es también impresor 3D, diseñador industrial y su equipo. Me contacto, me gustó la idea. Hace unos cuatro meses que adquirí mi impresora 3D, pero ya hace mucho tiempo también que vengo trabajando con diseño de objetos y diseño industrial en serio. Entonces, sí. No, digo, ¿qué hace un diseñador gráfico y puntualmente con la impresora 3D, que es la que estamos viendo atrás, ¿no? En vivo, en acción, en movimiento. Muy bien. Bueno, un diseñador gráfico, si tiene experiencia en modelado 3D, puede hacer lo que quiera, básicamente. Porque si bien las impresoras tienen una cama, un volumen de impresión específico, se pueden imprimir piezas por partes y crear cosas realmente muy interesantes. Por ejemplo, estas viseras, ¿no? Para donarla a médicos. Ya llevan 300. ¿Cuántas esperan construir, elaborar? Bien. Bueno, en este caso, como les contaba con Fede Oltov, lo que decidimos hacer, y en cuanto a la demanda y la situación que se presenta, crear este equipo. Y a través de una donación por parte del director del Instituto Médico, que es Mario Pistralini, de 50 kilos de plástico para poder imprimir, y el acetato, que es el cobrator, obviamente dicho, la máscara, a hacer 1.500 piezas. Es nuestro objetivo hoy. 1.500. ¿Y llevan 300 en cuánto tiempo? Y una semana y media. Ah, bueno. Muy bien. La proporción, o sea... No, no, sí. Creemos que en un mes y medio podemos llegar a ese volumen. Somos 15 integrantes hoy en el grupo de Médicos Unidos. Y bueno, algunos son profesionales y algunos son gente con muy buena predisposición, buena onda, que se ha unido para poder ayudar con su impresora en casa. Claro. Bueno, me imagino como todo, ¿no? Se reúnen videoconferencias mediante para ponerse de acuerdo y armar estas viseras. Contanos de qué se trata y si podés, mostranos cómo trabaja la impresora 3D. Bueno. A ver, escuchamos. Bueno. Básicamente, esta es la cama donde se asienta la pieza. Este es el eje X, el eje Z y el eje Y que recorre. Son 3D que hace el modelo 3D de serie. Y componen la impresora 3D de esta cama. Y se va formando la pieza mediante un filamento, que el filamento viene en bobinas. Sí. De un kilo, normalmente. De cualquier color. Vienen también casi de cualquier tipo. ¿Se consiguen en Río Cuarto los elementos? Eh, no. No, no. Es algo muy novedoso. Yo creo que estamos en el auge de lo que es el tema. Y todavía en Río Cuarto no ha sido todo así. Pero sí, en Fede Old Top estamos montando el primer lugar de insumos de Río Cuarto, que quiero mencionarlo ya que estoy, donde se va a poder adquirir todo el material y piezas de elementos para la máquina también. Ah, bien. Así que, bien. Y, bueno, esta es de Vincha. Sí. Si bien el diseño original es de César Valiente, que es un chico que vive acá en Córdoba y le puso a disposición, nosotros le hicimos muchas modificaciones para que quede rígida, también que se pueda mover la vida en la cabeza. Claro. Le pusimos la firma de Río Cuarto, como un detalle. No se llega a ver, pero ahí si lo acercás a la cámara a lo mejor lo podemos ver más en detalle. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Bueno, eso te iba a preguntar. Si era un prototipo el diseño o si tenía que ver con una iniciativa de ustedes. Bueno, ahí me respondiste, ¿no? Sí, sí, sí. Como te digo, en base, no quiero sacarle mérito a este chico que realmente se portó muy bien con la sociedad, porque no solamente nosotros, sino a un montón de gente que le facilitó la pieza. Pero bueno, le hemos sacado una parte que tenía acá, le hemos sacado también una hebilla y le hemos rediseñado como para que se pueda ir más rápido, porque se ha ido limitando también en esto, y aparte de conseguir los insumos hoy por hoy. Claro. Es que cada impresión tarda más o menos, de cada vincha, entre una hora y dos horas. Ah, claro. Bueno, entonces, en promedio, ¿cuántas vinchas podés hacer por día con una impresora 3D? En promedio, unas 20, si todo sale bien. Sí, ¿vos la podés programar y dejarla mientras dormís, por ejemplo? Bueno, un buen otro punto, porque está poco mental. Claro. Con el equipo, hemos diseñado esta torre, que si bien vos la ves en una torre, de cuatro hinchas, pero no es nada fácil imprimiéndolo, porque se imprimen de forma secuencial, y cuando se termina de imprimir y se enfría, se tiene que dar la posibilidad de que hagas así, y se despedan fácil. Manualmente. Porque si no, pueden ser todas unidas y no se dividirían. Así que hemos logrado esto, que esto tarda unas 7 horas, así que es más o menos lo que uno duerme a la noche. Bien. Entonces, ahí ganás tiempo. Vas con la parte de la vincha. Después viene el acetato. A ver, yo le digo así como en criollo, la parte transparente. ¿De qué material es eso? Eso puede ser de muchos materiales. Uno es con el que recicla las botellas, que es PET, se llama. Otra es el acetato, obviamente dicho, acrílico. Vienen muchos materiales por el carbonato, pero el que hoy más se utiliza y el que más hay en el mercado es el acetato. Claro. Que de hecho es una limitante porque si bien hay filamentos, porque se produce muchos filamentos a nivel nacional, pero el acetato hasta está habiendo un pozo ahí. Claro. Adrián, te quería preguntar por la colaboración junto con otras instituciones. Sé que estuvieron en tratativas con el clúster, con el clúster tecnológico de la ciudad. La municipalidad, que los proveyeron con algunos insumos o con asesoramiento. Contame un poquito para mencionar con quién más trabajaste, además de este grupo que es Makers Unidos Río Cuarto. Bueno, con la municipalidad, en realidad no, porque ellos ya tienen, como quien dice, una gente y impresoras a disposición. Entonces, en realidad ellos hicieron por su parte un muy buen trabajo, de hecho, hacemente haré. Más de mil vinchas se llevan. Pero sí del clúster tecnológico de Río Cuarto. Siguimos teniendo mucho apoyo. De hecho, también una aplicación que es interna para, entre nosotros, los que hacemos las piezas, y los que tienen la demanda, que en este caso serían las clínicas privadas, los centros de salud privados, policía. Y bueno, vamos a ver, aquí más podemos ayudar, pero hasta ahora eso. ¿Ya tienen destinadas estas primeras 300 viseras protectoras elaboradas y el resto aspiran a 1.500? ¿Ya tienen también las instituciones pensadas como las que mencionabas recién? Sí, 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 sí. O sea, todo sigue su camino, por lo menos, ya conseguimos material, ya tenemos 6 instituciones privadas, a quienes estamos proveyendo las vinchas final terminada, y gente trabajando todos los días, así que vamos por buen camino. 6 instituciones privadas de salud a las que están proveyendo hoy, y después aspiran a instituciones que tengan que ver con la seguridad, la policía, y la gente que también está... Sí, policía también, policía también. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado también en eso, porque hay mucha demanda, demasiada demanda, pero también no hay tanta producción como se espera, porque como te digo, los tiempos y los makers en este momento no somos tantos como para satisfacer esa demanda. Adrián, por último, ¿la visera es reutilizable a diferencia del barbijo, que se tiene que cambiar permanentemente más por gente que trabaja en la salud? ¿La visera es reutilizable, no? ¿Cómo se la trabaja, se la coloca, se la desinfecta? Sí, bueno, en el caso del barbijo, quisimos hacer también un barbijo, pero nos encontramos con una gran limitante de que el barbijo, para que esté bien hecho, se tiene que moldar bien a la cara. Es decir, se tiene que trabajar con material flexible en el filamento, y es muy complicado de manejarlo. Entonces, por un lado tenemos el limitante, y por otro también el tema del filtro, que no son fáciles de conseguir hoy por hoy. Entonces, como que descartamos esa posibilidad, y sí, la vincha es algo un poco más, diríamos, fácil y reutilizable que el barbijo. Entonces, creemos que es la mejor opción. En cuanto a la desinfección y el mantenimiento de la vincha, es todo de plástico, así que es como si desinfectáramos algo que normalmente usamos todos los días. Con alcohol, con agua y jabón, con lo de siempre, con lo recomendado. Sí, alcohol, lavandina, menos calor, porque también, ese es un problema, porque por ahí nos meten en unos hornos, diríamos así, para desinfectar, y se agarriten. Bien. Es plástico. Te iba a pedir que te pongas una, pero vemos ahí en pantalla muchas fotos de gente que está utilizando las viseras que ustedes están construyendo. Estas viseras de protección, vinchas de protección, para dar a los organismos, sobre todo de la salud y de seguridad. Ahí lo vemos a Adrián en pantalla, que se colocó un ratito la visera. Bueno, el agradecimiento por la nota, las felicitaciones nuevamente por esto que tiene que ver con el colaborar con los demás en esta situación tan particular. Pero además, antes de despedirme, quería preguntarte por tu trabajo realizado con hologramas. ¿Qué tiene esto que ver con el diseño gráfico, con la aplicación de la tecnología? En este caso, 3D, o qué tipo de tecnología es. ¿Y tu último trabajo realizado para la municipalidad, si mal no tengo entendido? A ver. Bueno, en realidad es un proyecto personal. No lo había acordado con la municipalidad. Se vieron nada más las circunstancias de que suscitó esta idea de poder proyectar desde casa. Y, bueno, yo vivo en frente, atrás, en el costado de la municipalidad. Y, bueno, hace 15 años que estoy en el tema del diseño, de la animación. He trabajado para varios eventos. Y, bueno, junté todo. Y me armé de una, básicamente, sala de proyección apuntando para la muni. Tengo todo el equipamiento ahí, que es el Proceptor, que me lo prestó Gerardo Borghi, un pionero acá de sonido de iluminación. Claro. Y sonido, también acá que dispongo, la animación que la hice desde cero, la creé, es una animación que va coordinada con el himno. Y la idea es, básicamente, a las 20.45 de todas las noches, transmito en vivo desde mi Instagram la proyección. Y, a la vez, para el barrio. La verdad que se anda un lindo ambiente. Hermoso. Estamos viendo, a ver, la gente que está viendo en televisión puede ver que esta animación se proyecta sobre el Palacio Municipal. Es como una proyección, no es un holograma, es una animación. ¿No? Es una proyección, se llama, la técnica se llama Video Mapping. Mapping viene de mapear. O sea, lo que yo hago, paso a paso, sería, es con el proyector, y un programa que viene para mapear, es sacar cada parte de la municipalidad. A eso lo llevo a un programa en 3D, y a cada parte que yo saqué, se dio, el traje, con el proyector, amo la animación en cada una de esas partes. Bien. Cuando vuelvo a proyectar, justo coincide todo con el armamento. Bueno, qué técnica esa, ¿no? Que, aparte, es como algo incluso estético, hasta artístico, se podría decir, lo que se está ejecutando sobre el Palacio Municipal. ¿Todos los días, 20 y 45? Todos los días, 20 y 45, pongo un contado de 15 minutos, y a las 9 en punto, es algo que me animasen. La verdad es que es algo que para mí es muy buena oportunidad y emocionante. Claro. Porque si puedo plasmar lo que se hace. Y aparte, en un edificio tan importante, nada más y nada menos, como el Palacio Municipal, ¿tuviste que tramitar un permiso o simplemente de buena voluntad, una charla y se dio? Bueno, en realidad, traté de hablar con gente del municipio, no tuve muchas respuestas, pero sí, anoche, quiero mencionar que, antes de hablar con la proyección, pasaba gente caminando del municipio, justamente, me gritaban desde abajo, me enteré que era el fin del municipio, y los hice pasar con dos o tres personas, con los recaudos pertinentes a la situación, y la verdad es que les encantó la idea, y hasta tienen pensado, cortarme una rama ahí que me está estorbando, y prestarme un proyector más grande, y prestarme un proyector más grande, para que se vea todavía mejor la animación. Muy bien, te van a facilitar algunas cuestiones para, en este momento tan importante, a ver, que todos podamos disfrutar de una imagen, de una proyección como esa en el Palacio Municipal, mientras se canta el himno, mientras se dice sí a la vida, por ejemplo, que lo vemos ahí en la proyección, hay imágenes de aves volando, bueno, está muy bonito, viene muy bien, digo, porque uno es como que encuentra una manera de conectarse con el otro, a través del arte, en este caso, que realizaste vos. Así que, bueno, felicitaciones, Adrián, muy bonito. Bueno, muchas gracias. El saludo y el agradecimiento por la nota, a Adrián Mateo, diseñador gráfico, que realiza Impresión en D, que está con Makers Unidos Río Cuarto, este grupo haciendo piezas para colaborar con gente de la salud, de la seguridad, vinchas de protección, y además esto también, que tiene que ver con el arte, aplicado en este sentido, a través de la tecnología y la proyección 3D sobre el Palacio Municipal. Gracias.